Que muy contentos con este gran proyecto, con esta nueva oportunidad que tiene Rivera, tanto Rivera y tanto como yo también, que es fundamental para mí volver al fútbol profesional. Y bueno, tomarlo con las dos manos, con muchísimas ganas y bueno, darle con todo para este año tener un esfuerzo muy grande de todos para poder subir a la B. Bueno, estabas vinculado acá al fútbol de Rivera, jugando acá. ¿Cómo llega esta oportunidad? ¿Cómo surge todo para poder llegar al Rivera Hinterland, este proyecto de Rivera Libramento en el fútbol? Bueno, yo estaba jugando acá en Peñarol, como ustedes ya saben, y bueno, gracias a Dios después tuve una comunicación con Carlos y bueno, me contó de un proyecto que se iba a hacer acá para un equipo de Rivera y bueno, me pareció una idea espectacular y creo que como lo charlamos con él, calzaba justito y bueno, me planteó y me interesó y bueno, y pudimos concretar, ¿no? ¿Ya marchás hoy rumbo a la capital? Sí, sí, hoy estaremos saliendo de acá, así que bueno, mañana con todo ya a entrenar y bueno, estar con los compañeros. Bueno, ya tenés programado más o menos cómo va a ser la actividad en Montedeo en estos días, qué tiene previsto el equipo, cómo te vas metiendo en este proyecto. Sí, bueno, ahora el sábado creo que hay un amistoso contra Liverpool, así que bueno, esperemos llegar mañana, poder hacer algo y bueno, si Dios quiere, si podemos el fin de semana jugar unos minutos, bueno, jugaremos, ¿no? ¿Conocés algo ya de quiénes más integran el plantel? ¿Estás al tanto de ellos? Sí, sí, hay varios jugadores de nombre, referentes y bueno, con varios de ellos ya he jugado en contra y bueno, tenemos una amistad grande, así que bueno, ahora reencontrarnos con ellos y unirnos todos juntos y apoyar a los más jóvenes y bueno, sacar esto adelante. Bueno, ¿y el cuerpo técnico? Bueno, el cuerpo técnico, bueno, es Marcelo, la verdad que es un tipo que le gusta trabajar muchísimo y bueno, esperemos ahora llegar, charlar con él y ponernos a punto para lo que él necesite. ¿Qué le decís a la gente de Rivera, a aquellos que les gusta el fútbol, sobre este proyecto y sobre esta nueva oportunidad para el fútbol de Rivera a nivel profesional? ¿Qué le puedo decir? Que apoyen, que apoyen, que es una linda oportunidad para que un equipo pueda volver acá a Rivera, al fútbol profesional, la verdad que es lo más lindo, la ciudad lo necesitaba y bueno, creo que con el apoyo de todos juntos se puede sacar esto adelante. Gracias.